En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos una Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debes resumir Sé que te dejo te asumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que me diste y te levite Dale, dale, escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me pago jankando a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú, a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere nada fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que todo el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a estar aquí no pares La gata, yo te siento efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a estar aquí no pares El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Te puso más picha, pero no pierdes la esencia No, no, de Carola, no, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica esto me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la dendola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga, esta noche no le vas Hey, Kiki me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevar a la toa Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay joda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Y Titi me preguntó Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novias? Me la puedo llevarla toda Con VIP, VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho, el diablo azaroso Suéltese en my baby que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ya tienes razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No 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 Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea el sol, vende el acelerador, me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, estoy acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso soy tan lindo, que con eso yo también Puedo vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame, con eso soy tan lindo, que con eso yo también Puedo vuelto a nacer Y solo mírame, con eso soy tan lindo, que con eso yo también Puedo vuelto a nacer Tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna el servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no mire roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.